Está mi niña, ya le quitaron el yeso de su piecito, pero de todas maneras no puede correr, no puede andar brincando, tiene que esperar por lo menos un mes para que ella pueda hacer actividades, así que pues ahí está. ¿Cómo te sentís mami? Bien. ¿Bien o qué? Mejor sin esas cosas, ¿va? Sí, pobrecita, porque bueno, era una complicación para cuando se bañaba todos los días, porque tenía que taparse esa cosa, pero bueno, ya ella está bien. Y anoche, ayer, pues, vinieron tarde, como a las 10, 10 y media, vinieron mi esposa ayer. Buenos días, Nemo. Aquí está mi esposa, que está preparando sus lonches a los niños. Yo tengo un examen ahora, a las 10 y media, y no tengo que comer nada. Ya, entonces llevo esto para después de lo que es mi, el examen, es que me van a sacar sangre para chequearme todo el hígado, muchas cosas, muchas cosas. Luego les explico, verdad, este, ahí, que me están haciendo más exámenes, pero bueno, mi hijo tiene infecciones en el oído. ¿Qué más te dijeron, mi mamá? Infección en la garganta y en el oído. Infección en la garganta y en el oído, pero hay que ser por las muelas, ¿no? Ya, después le causa vómitos. Por eso, ajá, entonces, por eso le causa vómitos, a veces cuando no ha comido ni mucho, y vomita. Quiere vomitar y todo eso, entonces, pero bueno, bienvenidos todos a un episodio más de nuestra vida diaria. Mi hijo está dormido, mis hijas se están alisando para ir a la escuela, yo las voy a ir a dejar, porque ahorita a las 8 entro yo a trabajar, y pues mi esposa se queda aquí en casa, haciendo sus labores. Ella tiene cosas que hacer también ahí. Así que, pues bueno, muchas gracias a todos por el apoyo, por estar acá, y pues seguimos ahí en todo. ¿Qué estás comiendo? Un poquito con melujitas y un poquito de arroz. ¿Ven la camisa que estás usando? Sí, me gusta. ¿Usando? Yo ya la compré para, o de Narelle, ya la compré para su cumpleaños, al de Beponi. Ya, ahí está Danielito. Mira su corte de pelo que lo hicimos, y le pones ahí a la comida. Ojalá las había enseñado, pero me gusta taparlo ahí, bueno. Es como una fajita de pollo. Se checa la vasita, papitas, y chilitos. Y ahí se un arrocito. La gente está afrontando por recetas. ¿Sí? Y pues si quieren ver recetas, ya saben a dónde ir. A Facebook, ahí pongo mis recetas. Yo aquí nomás les enseño la app, you know, cómo queda. Y no sé si lo hago, tengo mucho. Tengo muchos que necesito editar. ¿Vos a quedar en mi vida? Esto estamos haciendo ahorita, voy a taparlo. ¿Vos a taparlo? Pues ahí están ellos comiendo. Danielito, mi esposo ya se fue a sacar más sangre. Creo que ni desayunó el pobre. Tú, hasta las 11 te tomaste el shake, ¿qué te digo, verdad? Ajá, y llegué como a las... Llegué a las 9 y 40, ahí a la farmacia. Esperé que se volviera la medicina del niño. ¿O sí, le dieron medicina, antibiótico? Luego pues me fui para arriba. Y esperé ahí, casi a las 11 me atendieron. Sí, cuesta. Y miren, esto le dieron a Danielito. Es a maxillin por 10 días. Voy a ir a anotarlo también para saber. Sí, sí, sí. Y pues les voy a enseñar... Les voy a enseñar mi vanity. Estoy limpiándolo. Yo sé que a muchas guerreras les gusta ver cosas de limpieza y cosas así. Pues les voy a enseñar el before and after. El antes y el después. No les voy a enseñar todo mi cuarto porque ya saben cómo es la gente de Criticona y pues no estás ni tan arreglado. Les estoy arreglándolo poco a poco y les voy a estar enseñando. So, anyway, primero les voy a estar enseñando el vanity. Miren, esto lo voy a limpiar todo. Estas cositas las compré en Amazon. Ahí tengo parte de mi maquillaje. Y pues miren, ahí tengo los lipgloss. Ahí tengo otras cosas así como tijeras. Este tijam para cortarse las uñas. Y aquí tengo brochas. Ahí tengo unas cositas. Necesito organizar. Ahí tengo varios eyeshadows. Y pues aquí. Más brochas. Y más brochas más grandes. Y pues aquí ya tenemos. Voy a organizar. Quité todo eso. Lo voy a arreglar y pues se los enseño. Pues aquí tengo unas cadenas. Miren. Una cadena de pearls. Una cadenita. Que me compré en TJ Maxx. Esta es de la marca. Creo que es Betsy Johnson. Se llama la marca. Y pues ahí tengo unos perfumitos. Después que está arreglado se los enseño. Y les digo. Y no. De cuáles tengo. Ya limpié. Ya lo limpié. Miren. Ahí está. Ahí más o menos. Pero ya los empolvé. Y pues miren. Aquí tengo. Mis perfumes favoritos. Tengo más allá en el baño. Esto me lo regalaron. Este no creo que es de perlas verdaderas. Obviamente. Este fue un regalo de una boda que fuimos. Y pues este sí. Este es Betsy Johnson. Y esta cadena de aquí es. Me lo regaló mi esposo por un aniversario. De corazoncito. Me lo compró en esta tienda que se llama. Kay Jewelers. Y pues miren. Aquí tengo mis perfumes. Este es del Danielito. Ya saben. Los que saben. Esta marca de babies es caro. Y pues huele rico. Esta es de Jessica Simpson. Este mi favorito que es Dolce & Gabbana. No se mira. Y ahí abajo se mira. Coach & Gabbana. Y ahí está mi Gucci Rush. Que es uno de mis favoritos. Lo he tenido años. Y por algo es caro. Porque nunca se arruina. Nunca se rancea. Y ahí está mi Harry Juku. Ahí está una Britney Spears. Aquí está mi coach. Tiene mi coach que me voy a acabar. Y aquí está Paris Hilton. También. Y pues esas son algunas. Ahí están los de mi esposo. Algunos que tiene. Y pues tiene Calvin Klein. Autica. Hollister. Y pues este azulito que está ahí. Es mi favorito. Que me gusta como huele. Y ya. Esta parte de aquí. Es de las niñas. Del niño. Las cremitas. Y aquí tengo otras. Victoria's Secret. Las de Victoria's Secret. Las tengo en el baño. Tengo muchas después. Se las enseño. Cuando organice over there. Y pues miren. Ahí están mis carteras. Algunas de mis colecciones. Ahí están. Este se llama. Son colecciones de Disney. Que se llama Lounge Fly. Aquí está una de ellas. Todas esas carteras. Son valorizadas. En mucho dinero. Ay. Como les estaba diciendo Guerrero. Cada de esas carteras. Que tengo. No tengo muchas. Pero ahí voy comprando. Son valorizadas. En mucho dinero. Esta que está aquí. Es de Cars. De la película Cars. Esta vale. 200 dólares. Esta que está aquí. Pues miren. Ahí tengo algunos muñequitos. Este es del año 80. Rainbow High. Rainbow Bright. Se llama. Y esa. En eBay. Uno los puede llegar a vender. A casi mil dólares. Ahí tengo a Lamy. También limpié esta sección. Miren. Aquí tengo una de mis Louis Vuitton. Ahí la he puesto. Porque no quiero que se me la dañe. Esto de aquí. Ya se está dañando de aquí. Y pues. Este. No tengo el dust bag. Se me perdió. Pero bueno. Ahí está una de mis dos Vuitton. Aquí ya. You know. Tengo random stuff. Cosas random. Aquí tengo mi Lion King. Que le regalaron a Danielito. Cuando nació. Y pues ahí tengo unas cositas. Miren. Ahí estoy yo. Y ahí están. Las cositas. Que me ha hecho mi sobrina. Y pues aquí están unos pajaritos. Que compré el día del salvadoreño. Mi nombre. Cuando fui a Nueva York. Y pues. That's it. Y ahí está el gavetero. Y pues ahí está uno de los espejos. Que compré en Last Chance. Creo que se los enseñé. Me gusta mucho. Y pues allá tengo. Miren. Unas fotos. Ah. Cuando yo estaba pequeña. Es como un collage. Yes. Solo eso. Después vamos a estar organizando con ustedes. Poco a poco. Les voy a ir enseñando. Ahí tengo unas cosas de donaciones. Y poco a poco voy sacando cosas. Y pues. Allá para allá. Es otro proyecto que les voy a enseñar más después. Y pues ya. Eso es lo que está pasando. Guerreros. Otro resto voy a ir a recoger. A las niñas de la escuela. Ya va a ser hora. Y pues les voy a estar enseñando. Poco a poco. De lo que estoy limpiando. Haciendo. Y pues ya sabes. Porque cuesta mucho con niños. Y pues. Ya llegó mi esposo. Y pues por eso estoy aquí. Grabándoles un poco más. Solo vemos después. Voy a recoger a las niñas. Y después platicamos. Al día siguiente. Aquí voy a ir a dejar a mis niñas. A la escuela. Sí. ¿Están listos mis amores? Sí. Ok. ¿Cómo te sentiste tu piecito mami? Bien. Bien. Cogea un poquito. O renquea. O patogea. Como le quieran decir. Pero le hace así un poquito. Pero. Porque su piecito lo tiene. Este. Un poquito débil. Pero. Durante pasen los días. Ya va a poder ir a caminar poco. Entonces. Tiene. Tiene un mes. Para que no. No corra. No ande haciendo nada. Levantando cosas pesadas. Ni nada de eso. Así que pues. Se tiene que cuidar mucho. ¿Ok mami? Ok. Ok. Así que pues bueno. Ya están listas. ¿Ya? Ok pues. Mi esposa. Ahí está mi niño. Está todavía. Pues está malito. No duerme muy bien. Mi hijo. Tiene náuseas apenas. Y pues. Ayer fue el primer día que. Sí ayer fue. Sí ayer fue. Porque ayer fui a traer la medicina. Fue el primer día que. Que tomó medicina. Así que. Pues. No. No. No mucho le gusta. La. 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 Y él. Y él. Fíjense que él. Desde pequeñito. Siempre se tomaba la medicina. Ni hacía ni caras. Pero ahora como que. Como está. Como tiene náuseas. No quiere. No quiere tomarse la medicina. Quizás está un poco rara. Pero. Dice mi esposa que no. La probó. Y no está rara. Está. Está como dulcita. Así que pues bueno. Que tengo el control. Aquí. Aquí esta casa. Siempre salimos con control. Pero bueno. Los dejo. No voy a grabar mucho. Por donde vivimos. Y mucho menos. Donde dejo mis hijas. Agarrale algo ahí. Miren mi peloncito. Que peloncito. Venía comiendo fresas. Y miren. Como se hizo todo. Y iba traveseando. Venimos a comprar unas cositas. Aquí. A. 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 Pues. Vamos a agarrarles un. Un dessert. A las niñas. Para después de comer. Un sueladito o algo. Para papas. Papas. Y se quitó los zapatos. Y los calcetines. Y miren. Como anda. Se quitó todo. Y miren como se hizo. Ahorita. Ahorita mi esposa. Lo acaba de cambiar. Y miren como se hizo. A papas. Por aquí andamos. La tienda un ratito. ¿Tienes un ratito? Ya. Ya. Hola. Hey guys. Ya regresamos de Trader Joe's. Fuimos a hacer unas compritas aquí en este Trader Joe's. Y pues miren. Compré. Les voy a hacer un mini. Mini. Haul. Miren. Compramos estos pepinitos. Estos cucumbers. Unos bananos. Um. Spinach. Este. Compramos lechuga. Compramos unos limoncitos. Que todo está caro. ¿Qué más? Compramos ahí unas. Um. Mandarinas. También agarraron las niñas. Unos ice creams que les gustan. Esto les voy a enseñar. Ah. Son de. Este. De café. Y pues. Y unos yogurts. También. Unos yogurts. Y pues. Solo eso. Agarré. Les quería enseñar. Guerreros. Miren. Ya. Reparé. Mi carnita. Que voy a estar haciendo. El día de hoy. Y pues. Voy a meter un ratito. En la refreadora. Porque ya los vamos a recoger. A las niñas. A la escuela. Los vemos otro ratito. Antes que se me olvide. Guerreros. Porque ya estaba comiendo. Dije. Se me olvidó. Grabarles. Cómo me quedó. Miren. Las costillitas. Ensaladita. Un poquitito de arroz. Que tenía ahí. Y pues. Así quedó. Mi esposo. Ya dejo ahí. Miren. Bien limpio. Sus huesitos. Ya. Te gustó. Riquísimo. Muy bien. Y si quieren ver esta receta. Pasen por Facebook. Ya saben que ahí va a estar la recetita. Y aquí está la sopita de Danielito. ¿Qué le hizo a él? Familia. Espero que hayan disfrutado. Este pequeño vlog. Que siempre les traemos. Ahí mi esposa les estuvo mostrando cositas nuevas. Mi esposa va a tratar de grabarle así. Cositas. Ustedes saben. Limpiando aquí la casa. Cocinando. Es cierto que pues. Es con un niño. Ustedes saben. El niño. Apenas tiene un año. Va a cumplir dos años. En. En enero. Y pues. Este. Requiere de mucho. Mucho cuidado. Más ahora. Que anda corriendo. Para todos lados. Tratamos. De. Él casi no toca las cosas. Así. Por ejemplo. Estas cosas de mi esposa. Miren. Casi no las toca. A veces. A veces. Agarra uno. Y lo tira. Lo que tiene ahorita. Es. Es que anda tirando las cosas. Aquí tiene. Sus juguetes. Todos sus juguetes. Él. Él pues. Lo que hace. Pues. Ahorita. Agarra una costumbre. De que. Lo tira. Como para llamar la atención. ¿No? Entonces. Mi esposa. Tiene que tener mucho cuidado. Ella. Pues. Obviamente. Cuando a veces. Está cocinando. Lo sienta ahí. Le está dando ahí. Un snack. O. O dándole comidita. Y ella está preparando la comida. Y todo. Entonces. No le queda tiempo de grabar. Ténganos paciencia. Yo sé que muchas personas. Quieren ver a nuestros hijos. También. Estamos tratando de ponerlos. Pero no mucho. ¿Ok? Porque ustedes saben que hay mucha gente. Que. No sé. Que les ha agarrado ahorita. De. De tomar captura. De las fotos de mis hijos. Y ponerlas. Obviamente. Nos. 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 Nos enoja. Y todo eso. Y ese. Y para eso lo hace la gente. Pero. Estamos tratando. De. Solo venir y reportar. Toda esa clase de gente. Que está haciendo todas esas cosas. Porque son gente que. Que quieren molestar. Quieren. Quieren atención. Como que. Parecen niños. Como la edad de mi hijo. Que. Que son niños. Que quieren atención. Quieren. Están en. En todos esos canales. Horribles. Hablando de nosotros. Y poniendo barbaridades. Y con las fotos de nuestros hijos. Entonces. Es algo triste. Lo hacen con la foto del hijo. De don Epifanio. La hace con. También con la familia de Farah. Con la señora Rosy. Lo hacen con todos nosotros. Entonces. Todos nosotros. Estamos en contra de toda esta gente. Que están. Haciendo mucho hate. Entonces. La gente. Como nos ven juntos. Nos ven que estamos. Este. Unidos. Entonces ellos. Ellos quieren separarnos. Nos quieren poner. En problema. Yo sé que. La gente. Hay gente que le van a decir cosas a Farah. Y. Para que nos ataque. Pero Farah. Verdad. Él sabe que nosotros. Nos estamos metiendo con él. Nosotros estamos tranquilos. Nosotros lo estamos apoyando. Igual lo hacen con don Epifanio. Pero don Epifanio. Siempre. Siempre me llama. Y me dice. Mira Luisito. Esto es lo que está pasando. Tengamos paciencia. No les hagamos caso. Entonces don Epifanio. Nos. Nos detiene. Nosotros. A no salir. A. A. A decir de cosas. Yo sé que. Es nuestro. Es nuestro contenido. Nosotros hacemos blogs. Y obviamente. En el otro canal. Nos defendemos. Pero de todas maneras. Don Epifanio. Siempre nos dice. Luisito. Tú dedícate a tus blogs. Y échale ganas. Y yo igual. Siempre le digo. Don Epifanio. No hagas casos a gente. Nomás. Díganle a sus moderadores. Que lo. Que lo bloqueen. Y cuando estamos ahí en vivo. Pues llega mucha gente. A echarle odio. Igual cuando estamos nosotros en vivo. Llega mucha gente. A echarnos odio. Entonces. Pero bueno. En fin. Pero estamos tratando. De darles contenido a ustedes. Bonito y familiar. Eso es lo. Eso es lo principal. De nuestro. De este canal. De familia Herrera. Contenido familiar. Y bonito para ustedes. Porque muchos de ustedes. Quieren ver las recetas de mi esposa. Mucha gente dice. Oh no. Eso se me es rico. Queremos ver las recetas. Entonces. Téngale paciencia a mi esposa. En el otro canal. Donde nos defendemos. Obviamente. Ahí vamos a estar poniendo. Algunas recetitas. Ahí. De vez en cuando. Ok. Porque yo sé que mucha gente. No tiene Facebook. Pero estamos tratando. De irnos a otra plataforma. Verdad. Mucha gente. Se está yendo a otra plataforma. Porque YouTube. YouTube más bien a nosotros. Verdad. Que tenemos tiempo. Poniendo buen contenido. A veces. A veces nos dan un derecho de autor. Por alguna música. Por eso es que. En las tiendas. Hay mucha. Hay mucha música. Entonces. A veces nos ponen un derecho de autor. Por música. Pero no le. Pero no le ponen cosas. A esta gente. Obviamente. Si está haciendo YouTube. Poco a poco de espacios. Le está quitando. Videos sucios. Que están haciendo esta gente. Pero. De todas maneras. Se tarda YouTube. Pero con nosotros lo hacen. Con Epifanio. Con nosotros. Nos ponen. Nos quieren desbonetizar. Muchas cosas. Pasan. Nosotros no les contamos. Muchas cosas. Porque yo sé que. Cuando nosotros contamos. Algo que nos pasa. Lo primero que hacen. Es reírse. Y decir que el karma. El karma. El karma. Mucha gente. Yo. Yo. Yo estoy pensando. En salir. Y dar muchas pruebas. Pero miren. Mucha gente. Todavía vienen. A decirnos. Que nosotros fuimos. Los peores hostigadores. De Yudicita. De la. De la lunita. De la guerrera. Yudicita. Y muchos lo conocen. Dicen que fuimos. Los peores. No. Nosotros no nos tuvimos. Con ningún canal. Obviamente. Cuando nos atacaban. Decían. Oh. Son siete. Ocho canales. Que están juntos. Nosotros nunca estuvimos. Con nadie. Nosotros siempre. Siempre hemos estado. Separados. De toda esa gente. Jamás. Jamás. Estuvimos. Con personas. Que atacaban. A lunita. Jamás. No estuvimos con gente. Aunque la gente diga. Pero no. Pero no. Por favor. Hay muchas pruebas. Yo no las he sacado. Yo le prometí. A la guerrera. No hacerlo. Cuando ella estaba en vida. Ella. Antes. Estaba en el hospital. Y nos dijo. Mi hermanito. Yo tengo los audios. Tengo las pruebas. Me dijo. Te voy a hacer un video. Y aclarando las cosas. Yo le dije. No te preocupes. Concéntrate. En recuperarte. Te queremos ver. Fuerte. Pero lamentablemente. Nunca llegó. Ese. Ese video. Y lamentablemente. Nuestra guerrera. Pues partió. A mejor vida. Porque aquí estaba sufriendo. Estaba sufriendo. Y yo sé que ella no se quería ir. Ella lloraba que no se quería ir. Pero bueno. En fin. Nos atacan por eso todavía. Y hay muchas pruebas. Ahí tengo comentarios. Que todavía llegan a las personas a decirnos. Pero bueno. Yo quisiera salir. Pero ella no está para aclarar las cosas. Entonces. Ella no está para defenderse. Ella no está para. Para. Para decir. Oh si es cierto. O es mentira. Entonces. No voy a sacar todo eso. Aunque entonces. Entonces. Lo que hacemos. Nosotros mejor. Ignoramos esa clase de comentarios. Entonces. Por favor. Por favor. Ayúdenos a poderles dar un buen contenido. Por favor. Suscríbanse. Apóyennos. En los blogs. Estamos aquí para. Para. Tratar de entretenerles a ustedes. Tratar de darle un contenido familiar. Y pues. Gracias a la gente que nos apoya. Gracias. Los quiero mucho. Dios me les bendiga a todos. Si no se nos olvide. Siempre sonreír. Y nunca rendirse. Never give up mi gente. Nos vemos en el próximo vlog. Gracias a mi Dios por un día más. Gracias a mi Dios por un día más.